Que ya cambié Que el hombre que tú conociste un día Otro es Que me volví tan duro y egoísta Para amar Que entre mis ojos Ya no hay ingenuidad Volviste y yo Hace ya tanto que dejé a ese tonto que te amó Mira que extrañas son las vueltas del amor No siente nada el que por ti tanto lloró Dime que esperabas después de que hiciste mi vida en pedazos Fue tu desamor el que siembra la espina bajo mis zapatos Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Mi desprecio ahora es el resultado de lo que ¿Qué me diste? ¿Para qué regresas? Se hace ya mil besos Que me perdiste ¿Qué me diste? Mira que extrañas son las vueltas del amor No siente nada el que por ti tanto lloró Dime que esperabas después de que hiciste mi vida en pedazos Fue tu desamor el que sembró la espina bajo mis zapatos Me dejaste herido, sangrando a cada paso Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Mi desprecio ahora es el resultado de lo que me diste Para que regreses, se hace ya mil besos Que me perdiste ¡Arriba todos vamos! ¡Ahí! ¡Todos las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esto es la nioyos! ¡Y la pasión! ¡Sacaba señores! ¡Esto es la nioyos! ¡Es la nioyos! Gracias por ver el video